El distrito deberá responder por no ejercer el control necesario a los parques de diversiones. Ciudadanos que se vieron afectados en el accidente ocurrido en una de las atracciones del Parque Mundo Aventura establecieron una demanda en contra de Enrique Peñalosa por las afectaciones físicas que sufrieron, por lo que aseguran ellos fue falta de control por parte de la administración de la ciudad. Definitivamente yo creo que es lamentable, pero realmente la comunidad tiene la razón. Fueron víctimas de la irresponsabilidad del distrito en no ejercer un control sobre el funcionamiento de estos parques. Hay que hacer cumplir la norma, hay que hacer cumplir la ley. Yo creo que el distrito tiene que ejercer mano dura y sobre todo quien no esté cumpliendo puede definitivamente desellar el establecimiento. El concejal Julio César Acosta sigue denunciando que varios de estos parques funcionan con el registro vencido. La administración tiene que empezar a ejercer ese control. No puede ser que centros comerciales como Unicentro, como Boulevard Niza, como Ayuelos se encuentren en este gran número de centros comerciales que no están cumpliendo en este momento. El distrito ya había anunciado por medio de la Secretaría de Gobierno que se iban a intensificar los controles, pero aún no se aclara por qué siguen operando a pesar de no tener el registro de funcionamiento. Gerson Caucha, Cable Noticias.